Bueno, llegamos al día miércoles, así que ahora lo vamos a escuchar a Mircea Despeña hablando acerca de unas reflexiones que realizó una maestra por el acto del Día de la Bandera. Para algunos puede ser una cosa de color, una nota de color, decir que pasó eso, que Macri usa la escarapela, que no usa los atributos presidenciales, pero es más profundo el tema, es más profundo. Detrás de todo eso hay una ideología muy clara que intenta barrer con toda una simbología que expresa al pueblo argentino y a las luchas del pueblo argentino por su liberación, por su libertad, por su bienestar, y los tipos avanzan sobre eso. No es lo mismo una bandera que un globo, no es lo mismo, y menos el Día de la Bandera. Bueno, vamos a compartir dos videos de dos maestras. Una maestra Rosarina que cuenta, opina acerca de cómo vio el acto, y luego tenemos un testimonio, un discurso muy interesante de una maestra, de una directora de escuela de Necochea, que también habla y reflexiona sobre el 20 de junio. Y vamos al relato de esta maestra Rosarina contando cómo vio el acto por el Día de la Bandera. Está en línea Sabina Codarín. Sabina es maestra jardinera Rosarina, participó ayer como madre que es de una alumna de la escuela, y apareció en esta fotografía, es esta la persona con la que vamos a hablar ahora. Mientras Macri daba esa manija de, sí, se puede, para que 3.000 chicos participaran en una especie de campaña, ella, bueno, mostraba lo opuesto desde el punto de vista político, posiblemente porque sintió que era arrasada por esa actitud del presidente. Pero la tenemos en línea para que ella misma nos diga cómo fue el acto, qué sintió. Sabina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor Hugo, muy buenas tardes a todos. Coméntenme la foto que acabamos de mostrar. Bueno, la foto fue, yo creo que, algo que salió desde el alma, desde mis convicciones, cuando escuchaba cada palabra que era un discurso político cuando era un acto para chicos, cuando creo que se les podría haber comentado, contado, desde un lugar, que era el presidente de la nación quien les hablaba, la expectativa que los chicos tenían. Cuando se empezó a hacer un discurso político con el si se puede, con el vamos a arrasar con el narcotráfico, con el no importa si está en la velera de enfrente, con un montón de cosas que no eran para los chicos. No porque no puedan participar, porque de hecho mi hija de 9 años milita conmigo en el movimiento Evita de Rosario, yo colaboro en el área de educación del movimiento y era el momento, porque era el lugar donde yo estaba, que son los chicos, que es la educación y creo que se estaba menospreciando la bandera. De hecho se les puso un post al Facebook que se llama la herida de la bandera, la herida de la infancia, porque creo que era su momento, era el momento de prometer lealtad a un símbolo patio, al símbolo que uno tiene que es la referencia, que es la identificación, que es la pertenencia a nuestra nación, a nuestro país, a la Argentina. ¿Cómo le sacaron a los chicos el si se puede? Porque en principio no reaccionaban y Macri les dijo, no los escucho, como diciendo, vamos... Nos arengaban desde el costado, había personal y desde el costado empezaron todas, asumo que la gente de, no solo del señor presidente, no me nace llamarlo, sino del señor presidente, había más personas que empezaron con el sí se puede, había maestras, de hecho los colegios con uniforme estaban adelante, en los colegios públicos estábamos un poquito más atrás, pero adelante habían puesto el ENES de Córdoba. Y en ese momento, cuando empezaron, me dijeron, ¿se puede? Mi hija me miró y me dijo, no, no se puede vivir así. Y fue cuando mi hija dijo, yo me voy a quedar callada. Y yo creo que desde el corazón fue que saqué la B y dije, yo no participo de esto, yo no soy parte del sí se puede para unos pocos, yo quiero el sí se puede para todos. De hecho, cuando es la suelta de globos, que le dice, bueno, pegan un deseo, qué sé yo, y mi hija, y el árbol dijo, yo quiero libertad sin que me persigan. Porque fue en un momento cuando él llega, se empezó a llenar de gendarmes, y después de suerte lo viví con miedo, porque tendría que haber sido una fiesta para todos, se vivió con miedo, porque empezaron a salir gendarmes de todos lados. Contundente relato, ¿no? Contundente relato. ¿Ustedes escucharon las barbaridades? ¿Saben por qué es una barbaridad? Es doblemente malo. Porque esto es como... Son los que se llenaron la boca hablando de las instituciones, de la república, de las libertades individuales, y ver esta manipulación que hacen de chicos, ya con los que no tienen ningún límite. Eso de llenar, cerrar el perímetro del Monumento a la Bandera, que el pueblo no pueda acceder a un festejo patrio, tradicional, un paseo para muchos, que lo hacen ese día, que eso no se pueda realizar, y que encima utilicen a los pibes, llevando gente que los arenga, y que les dice como si fuese en un estudio de televisión, porque esto es lo que pasa en los estudios de televisión, veo que están los reidores, los aplaudidores, que cuando está el conductor en algún momento del programa y necesita que alguien aplauda, alguien delante de la tribuna, esos programas tienen tribuna, levanta un cartelito que dice aplausos, o aplauden y todos tienen que hacer caso, y no podés no hacerlo, porque si no, no vas más a ese programa, o los reidores, lo mismo. Es todo de escenografía, y ahí le llevan gente, empleados para hacer, repetir como loros a los desprevenidos, las frases del presidente. Es todo armado, es todo marketing político, es todo mercadotecnia, nos venden jabón en polvo todo el tiempo. El problema es que las decisiones que toman dañan al pueblo. dañan al pueblo. En fin, por eso, para dañarlo más fácilmente, es que intentan vaciar la historia, y vaciar el recuerdo que el pueblo tiene de los episodios heroicos de nuestra historia. Escuchemos a esta maestra que les comentaba, que es directora de una escuela de Nicochea, también hablando del 20 de junio. Celebro esta plaza que hoy nos une, nos congrega, nos liga. Celebro por sobre todas las cosas que esta plaza no tenga vallas, no tenga tanques, ni armas, ni gente reprimiendo. La historia oficial relegó a Manuel Belgrano el papel de creador de la bandera, a tal punto que hasta en el calendario la fecha de su muerte quedó asociada al símbolo patrio, aunque su creación y jura fue el 27 de febrero de 1812 en las barbancas de Paraná. Fue esta la manera de ocultar por mucho tiempo el pensamiento y la acción de uno de los hombres más lúcidos, más innovadores y más revolucionarios de nuestro país. Que los estudiantes se constituyan como ciudadanos críticos, reflexivos, analíticos, capaces de tener un pensamiento autónomo, que busquen explicaciones, que desvíen actitudes solidarias hacia individuos y grupos postergados y también condenen las situaciones de injusticia y opresión. Bueno, directora de una escuela pública de Neco Chega fuerte, clara, contundente.